Hola a todos, soy CJ, y hoy vengo con Grove Street, a saludar a los subs de The Love Channel 3. Como somos 4, cada quien saludará a un usuario diferente. Bueno, sin más que decir, empecemos. Oye tú, drogata ven a saludar, que ahorita no venimos a fumar, ¿no ves que se pueden volver adictos? Mira quien lo dice, el que siempre se raja. Además, ¿qué tiene de malo un porrito de marihuana? Ya mejor vamos con los saludos. Pero CJ, el gordo tragón está tragando como ballena. Oye gorda, deja de tragar de una buena vez en tu vida y ven a saludar. Cállate CJ, admite que soy imparable, tan imparable que te podría mandar al otro lado de un panzazo. Sweet ya ven a ca... Parale CJ, que estaba cazando a algunos vallas. Ups, estoy en cámara, a a a a a. Bueno, empecemos con los saludos. Un saludo para... Erucuba Oren, Creepypastero200LoudXD, Daniel239XD, Sebastián Hernández Galindo, José Daniel5,7, Rodrigo Carranza, El Chindón Vídeos Hispanos, Juan Sánchez, Aullido de la Muerte Z, Maximiliano Amilada. Cracks y Friends Temporada 2 y Stickman Ha, Mike Loder, Josué Granda, Mark Gamercraft, Mía Guadalupe Vicencio, Cristian Lazo Campuzano, Ezequiel Loft, Jared Carranza, Fan de Autobuses 2021, Juan Pablo Maita Chacón. Y bueno gente, hasta aquí los saludos a los usuarios destacados de The Loft Channel 3. Bueno, nos despedimos, nos vemos a la próxima cracks. Groove Street de con vida. 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 Groove Street de con vida.